No me parece algo propio que hayan hecho nuevamente esto en la plaza de Morales. Llevo 5 años viviendo acá, yo soy de Lima, pero vengo 5 años viviendo acá. Y en años anteriores había visto lo mismo en esta plaza. Y como espectador, no me gustaba, por el hecho del desorden, cosas en el suelo tiradas, no había orden para ese aspecto. Y bueno, como lo vuelvo a recalcar, yo soy de Lima, y tengo costumbre, por lo que veo allá, de que una plaza de armas no puede ser utilizada para el tema comercial. ¿Por qué? Porque es un bien público. Lamentablemente en el gobierno anterior del señor Pilco, se utilizaba mucho esta plaza para esto, que decían que era como una tradición. En realidad no es así. Porque tradición no es utilizar un bien público que le pertenece al pueblo de Morales para su bien, para lucrar él mismo o sus asesores. Eso está mal. Y bueno, se supone que como hay este nuevo mandato, este nuevo alcalde, esas cosas se iban a erradicar. Como lo dije en mi publicación, se están viendo cambios, y eso yo lo reconozco. He visto cambios que han hecho en el transcurso de comenzar su gestión, y se le agradece, porque se ve la ciudad de Morales un poco más ordenada. Yo que soy comerciante, me agrada eso. Pero lamentablemente volvieron a lo mismo, y no sé si habrá sido por mérito de él, o por sus allegados, o por personas que arrastran del gobierno anterior, que han hecho de que nuevamente vuelva a pasar lo mismo. Y eso es algo que creo yo de que, al menos a mí, como habitante de Morales, y personas alrededor también que viven acá, es algo que incomoda. Bueno, es como lo vuelvo a repetir, es un bien público. Si yo quisiera ir hoy en la noche a sentarme ahí, y pasear, o estar con unas amistades ahí, no podría. ¿Por qué? Porque eso ya está tomado prácticamente. Está encerrado por ambulantes, está puesto con maquinarias, comidas, y un desorden, un caos. Si hubiesen querido hacer siquiera al menos una feria organizada, lo hubiesen hecho de forma un poco más adecuada, haciéndolo con estanzas apropiadas, con espacios adecuados, como se suele hacer tanto en la plaza de Tarapoto como en otras plazas. Pero acá, lamentablemente, ya es, creo que la ley del que más tiene. En las redes sociales se han visto las últimas publicaciones de algunos cibernautas que el día de ayer se hablaba de una balaxera en la plaza. Pero ha sido, no ha sido una balaxera, ha sido una explosión de un balón de gas. Prácticamente, las personas hubiesen fallecido en esta explosión, ya que la plaza no está apta para estas cosas. Como lo había dicho, justamente, las mismas publicaciones que ellos hacen, porque ellos, actualmente, la Municipalidad de Morales es muy activa en las redes sociales. Publican cosas de fotografías, ya, y había intervenido justamente en una de estas publicaciones. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban armando todo, no había personas alrededor para que los supervisaran. Y se veía claramente de que los espacios que le habían dado para que hagan sus stands, ya estaban siendo prácticamente tomados el doble, ya. Conexiones eléctricas improvisadas, porque eso, como sabes, es una plaza, no es un local, no tiene conexiones adecuadas, no tiene enchufes, si llueve, todo eso se moja. Es, como te digo, es un mercado. Y eso es algo de que no creo que a nadie les va a gustar. Como morador de acá, de Morales, ese desorden no me gustaría. Yo, por ejemplo, traigo familiares de otros lados para que vengan a visitarme acá y quiero llevarlos a la plaza, no me va a gustar que eso lo vean. Y puede que pase un accidente o algo. ¿Quién se va a hacer responsable? Como usted comentaba, ya lleva aquí en Trapoto cinco años, ¿no? Sí, Trapoto cinco años. Y lo que usted, quizás, ha podido vivir la campaña política de este nuevo alcalde y en su campaña ha manifestado de que estos comerciantes ya no estarían en tipos de fiestas patronales, tanto en aniversario. Pero, sin embargo, se ha visto nuevamente ese desorden. Sí, pues, como te digo, eso fue lo que se había mencionado en el tema de campaña. Muchas cosas que se iban a cambiar y han estado haciéndolas algunas y eso se agradece, se aplaude. Pero, lamentablemente, volvieron a lo mismo, que era justamente una de las cosas, uno de los focos que siempre llamaban la atención por el tema de lucrar. Porque, de alguna manera, todo el mundo sabe que eso no es para el bien de la municipalidad, pero para el bien del pueblo. Porque, al final, no se sabe qué hacen con esa recaudación de un alquiler de un bien público. Más que todo, el alcalde no da una rendición de cuentas en qué se va a destinar ese presupuesto de todas esas empresas. Eso se veía en los años anteriores, con el alcalde anterior. Actualmente, tú sabes que creo que tiene problemas judiciales. Pero, en este año, no sé cómo él lo hará, si es que presentará un plan de administración para ver qué se hará con todas esas cosas. Si lo hace, genial. ¿Ya? Me parecería genial. Pero que ya, creo que, erradique eso. Y que si lo va a volver a hacer, que lo haga un lugar adecuado para la gente, o sea, para los niños, para las mismas personas que van a ir a disfrutar en un parque más amplio, donde va a haber, va a haber, te digo, baños, agua, o sea, lugares especiales para justamente una feria como esta, donde está, prácticamente está todo mezclado. Acompañado de eso, también va el congestionamiento vehicular. Peor aún todavía, porque tú sabes que no se puede de alguna manera utilizar una vía pública y más una pista para eso, tendrías que pedir permisos. Y si ellos lo han dado, pues, creo que el día que pase algo, tú me comentas ahora que ha pasado algo, espero que no haya pasado nada grave, porque si de haber sido así, los únicos responsables van a ser ellos. ¿Cuál sería su esperanza para el próximo año de este tipo de fiestas? Bueno, espero que el año que viene se organizen mejor y que lo hagan en un lugar adecuado, sea en la plaza, perdón, en el coliseo, sea en el estadio, hay varios lugares muy amplios que podrían adecuarse para eso, pero creo que más pesa el, ¿qué te digo?, el lucro que las ganas de hacer algo bien.